Bienvenidos a la UCAM. Mi nombre es Carmen Julia y les presento el grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación. Pues yo creo que lo que mejor lo define es su actualidad, porque gracias a telecomunicaciones se abordan nuevas materias como las energías renovables, el hogar digital. Los estudiantes de este grado se definen por su alto interés por las nuevas tecnologías con capacidad analítica de creación e innovación. Tiene que ser un alumno al cual se le den muy bien las matemáticas, la física, tiene que ser un alumno creativo, con iniciativa propia, autodidacta, y al mismo tiempo que sienta una gran atracción por las nuevas tecnologías. Me gusta bastante todo el tema relacionado con las telecomunicaciones, pues internet, televisión, las redes, la electrónica. Se trata de unos estudios con un gran componente práctico dentro y fuera de la universidad, gracias a los convenios que posee la UCAM con empresas. La relación de la titulación con las empresas del sector es bastante estrecha. De hecho, gracias a esa relación, los alumnos pueden hacer prácticas en estas empresas y a su vez se firman convenios de colaboración para desarrollar proyectos, para investigación y para innovación tecnológica. El graduado en esta carrera estará dotado de todas las atribuciones necesarias para trabajar en empresas o para poder ejercer libremente su profesión. Se trata de bastantes puertas, un perfil bastante demandado y puedes trabajar en muchos campos distintos, estudios de televisión, radio, temas de redes, temas de electrónica, de programación. Hay empresas que contactan directamente con la titulación porque están interesadas en contratar o becar alumnos. Concretamente, las principales salidas suelen ser las grandes empresas de telecomunicaciones, empresas de energía renovable. Si crees que tu futuro es el grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, te esperamos en la UCAM.